¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y primero de todo, perdonadme porque ha empezado septiembre y os dije que íbamos a ir a tope y es verdad, no os mentía, pero bueno, ayer llegué de viaje a Barcelona y mi vuelo se retrasó 6 horas con lo cual llegué muy tarde y no me dio tiempo a grabar el vídeo de ayer porque tendría que grabarlo, editarlo, subirlo, etc, etc y para subirlo a las 5 de la mañana prefiero subirlo hoy con más calma Entonces, como ya sabéis, ha salido el desafío de Triple Delixir y quiero enseñaros el mazo más satisfactorio de Clash Royale sobre todo con desafío de Triple Delixir A ver, Triple Delixir es algo a lo que tú llegas siempre en el último minuto de Clash Royale lo cual es maravilloso, pero no siempre se llega a ese último minuto y aquí nos lo dan ya de cero y eso me gusta mucho Entonces, tenemos por aquí a mi buen amigo Chispitas Ya sabéis que es de mis cartas favoritas, donde gigante, chispitas, mini peca, bruja madre tenemos megasbirro, tenemos furia, tenemos zap y tenemos espíritu de curación Simplemente me parece de los mazos más satisfactorios de ganar en este desafío muy tranquilamente Así que nada, daros las gracias a todos chicos por estar ahí Ya sabéis que os quiero un montón, más de lo que imagináis y que vamos a darle caña como siempre a esto No os preocupéis porque en el canal secundario tenéis vídeo del desafío de Brawl Stars también Que por cierto, muchas gracias chicos porque está yendo muy bien, la verdad el contenido de Brawl Stars, así que os lo agradezco Bueno, no empezamos con chispitas que es lo ideal, pero sí que hemos defendido casi todo con un zap Que sepáis que el mini peca es de las mejores cartas para defender un chispitas Porque se tanquea un golpe Y como ya tenemos el megasbirro ahí, podemos simplemente hacer este pus así en la derecha Ignorar la izquierda Meter aquí una furia Da igual lo que nos tire el rival Da igual lo que nos tire el rival, reitero Vale, no da tan igual lo que nos tire el rival Daba igual hasta que tiró la hora de esbirros Pensándolo bien Bueno Esto por aquí, tranquilamente Esto por aquí Buen zap La verdad no nos vamos a engañar, ha sido un buen zap Esto puede que me tire la torre o puede que no No me la tira Mejor, la verdad No me apetecería que me la tirase Vale, primero con este, con el espíritu de corazón El segundo con el zap La liada es que tenemos un problema con la horda Vale, vale, esto ya está chicos Ya está, es que es un mazo que está demasiado roto Si lo juegas bien Y eso que él tiene un mazo parecido Pero no lo ha jugado bien Y aún así no me he sentido del todo satisfecho con esta partida No me he sentido del todo satisfecho Buena partida la vamos a poner, por supuesto Porque sí que es verdad que Se podría haber ganado mucho más satisfactoriamente Porque a mí me gusta acumular chispitas ¿Sabéis? Me gusta empezar con chispitas de primer ciclo Entonces tú lo vas tirando desde atrás Y a partir de ahí es cuando empieza la fiesta Prefiero jugar, por cierto, triple delixir Que elixir infinito Elixir infinito me parece un poco rollo Porque son demasiadas cosas las que hay que gastar Bueno, esto hay que defenderlo Tampoco queremos perder el torre en el primer push Y no es mala idea defenderlo, ¿eh? Porque podemos hacer lo que os he dicho antes Vale, esperamos aquí un poco Metemos esto Y esto nos va a permitir ciclar el chispitas Aquí está Esto es lo que me gusta a mí, chicos Este momento de la partida me apasiona O sea, me parece increíble ¿Veis ese mago eléctrico? No os da igual Zapa aquí, por favor Gracias Otro más, por favor ¿Lo queremos? Sí Dadmelo, dadmelo Esto sí Esto es lo que yo quiero Quitad la mano ya No juguéis más No hace falta Ese triple tiro No lo vais a ver en ningún otro sitio Solo lo vais a ver aquí Me he dejado cuatro partidas Porque os lo voy a reconocer Quería dejaros cinco partidas ¿Vale? Y jugué una Y dije Vale, no voy a jugar más Y después de jugar esa dije Tengo que jugar otra ¿Por qué? Por la satisfacción que me supuso ¿Dame uno bueno? ¿Uno bueno? En verdad Tengo casi todos los guays, ¿no? En plan Estoy pidiendo uno bueno Y no sé muy bien cuál es el que me queda por conseguir Pero yo creo que ninguno así Pensándolo bien potente Porque Ah, sí, 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 sí Los pixelados esos no los tengo Y el de lava también lo quiero Y el del gran minero está guapo Si os soy sincero Pero Creo que prefiero este, tío El del bárbaro del videojuego este Que sacaron fake ¿Sabéis? Creo que lo quiero Es curioso porque en este desafío Que parece una ñoñería Da un emote En verdad El que tengo yo del bárbaro Medio pixelado, medio no Creo que es el mejor que hay En mi opinión Pero bueno A lo que vamos, chicos Creo que voy a ir a por las tres coronas Ignorando completamente Al gigante eléctrico Pero Lo que viene siendo Completamente Voy a tirar aquí el megasbirro Para ciclar Y para defender al mini peca Pero el gigante eléctrico Me reitero Que lo voy a ignorar Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Mira, si tiro aquí un chispitas Que me defienda a la izquierda No me defiende a la izquierda, ¿verdad? Bueno, da igual Metemos una furia aquí Y ganamos la partida Estoy casi seguro Al 45% Bueno, un 95% No lo he decidido aún Pero creo que más o menos por ahí Gracias, amigos Por favor Sé que es satisfactorio Ganar así Es muy fácil Pero ponérmelo un poco difícil ¿No? En plan ¿Sabes? Porque no quiero subir un video De 5 minutos No me importa no monetizarlo Y no llegar a los 10 Pero... Bueno, ahora Monetizar se monetiza siempre Eso de monetizar a los 10 minutos Era un poco un meme Que había, ¿no? En plan de llegar a los 10 minutos Para no monetizar Pero lo que es monetizar Siempre se ha monetizado Lo que pasa Que no se ponen anuncios largos O no puedes seleccionar tú Donde se ponen Porque ahora ya los pone YouTube Automáticamente Tiene cohete este chico, ¿eh? Así que me puede remontar la partida Hay que ganarla muy rápido No se pueden poner anuncios largos En vídeos de menos De 8 minutos Manualmente Uf, cuidado con este chico Porque lleva La verdad que lleva Todo lo venenoso Para ganarme Lleva cohete Torre infierno Y torre bombardera Eso es lo que os digo El cohete me la puede liar mucho Porque con un cohete Me mata todos los chispitas Que acumule Vale, gracias Pedí que me lo pusiera Un poco más difícil Y me lo han puesto Así que Agradecido con el de arriba A ver La bruja madre está bien Contra la bruja Si genera más esqueletos Fijaros que ha dejado de pegarle Porque el juego considera Que se va a morir Y deja de pegar El tema es el siguiente Ah, gracias señor Metemos furia Metemos espíritu de curación Y mirar a chispitas En todo su esplendor, chicos Zapa aquí Boom Eh, chispitas No hay mucho más que decir Es una carta que En estos desafíos Si se juega medianamente bien Medianamente Tampoco hace falta que seas pro Ya está Vale Baitamos el cohete Bien baitadito Espíritu de curación Esto por aquí Zap por allí Eso es Eso es Llegan los cerdos Llega el duende gigante ¿Matar a la valquiria? Ah, eso no está bien No, eso no está nada bien ¿Le vas a pegar? No la ha pegado Me la he jugado que le iba a pegar Y no la ha pegado Bueno, este chico se va a resistir un poco Es para alargarme el vídeo Gracias, amigo La verdad que te lo agradezco Creo que solo ha acertado un cohete En toda la partida Lo cual guay Vale, mini peca aquí Mira, le voy a intentar defender Pero solo por molestar Creo que no puedo Pero hubiese estado gracioso Vale Metemos aquí chispitas Chispitas va a hitear cohete, eh Pero yo se va a poner nervioso Y va a tirarlo En plan Ahí está Chispitas va a hitear cohete Una vez hiteado el cohete Metemos otra bruja madre Espíritu de curación Y buena suerte, amigo Tira lo que quieras ya Llegado a este momento de la partida Porque solo con los cerdos Ya traga, ¿no? Buena partida Bien jugado Y GG World Played, amigos Fácil y sencillo Y para toda la familia No ha sido para tanto, ¿verdad? Yo me he sentido cómodo Él se ha sentido cómodo Nos llevamos el emote Del golem del elixir Y ya que estamos chicos Hemos conseguido una maestría De la bruja Madre carta que yo no estoy jugando demasiado Porque sí que es verdad Que está muy fuerte Fijaros que solo tengo maestría 2 En este meta Y no soy muy de abusar De las cosas rotas En ese sentido No soy muy tryhard Yo lo reconozco La verdad No soy muy tryhard No juego mucho con mazos Que estén rotos Soy más de jugar cosas Que sean un poquito Antimeta Antimeta no Off meta Porque otro día dije Antimeta Y la gente me dijo Antimeta es algo Que está en contra del meta Pero que revienta lo del meta Y tiene razón Entonces la palabra Correcto utilizar Sería off meta Ya que estamos Y estamos jugando este mazo Vamos a probarlo En una partida de la de normal Y no No tiene nada que ver Con que el vídeo No llegue a los 8 minutos De hecho Ya habría llegado Si hubiese hecho la despedida Con lo cual No es por eso Simplemente porque no quiero Subir un vídeo 7 minutos Si os puedo crear Un poquito más de contenido Y hacerlo más divertido Tanto para vosotros Como para mí La bruja madre no va a aguantar mucho Así que No pasa nada Metemos el chispitas ahí El espíritu de curación Es bastante bueno Cura el chispitas Y los murcielaguillos Mueren con lo demás Con lo cual matamos eso Tranquilamente Mega caballero Vaya zape Ha caído en el momento Mega caballero Duendes Ay que feo eso amigo Puedo dejar que pegue la valquiria No se si llega a pegar Que el primer golpe de la valquiria Es muy rápido Entonces con que se acerque Una milésima a la torre Ya te lo mete El golpe Me entendisteis No me seréis mal pensados Que nos conocemos Entonces hay que tener mucho cuidado con eso La verdad Pero bueno Vamos a tirar mega esbirro aquí Vamos a meter mini peca detrás Espíritu de curación Lo que pasa es que como están lejos No va a ser muy rentable esto No Sabes si puedo matar a la bandida por lo menos Para no defenderla después Veo lagunas Vale he tenido que tirar zapi No se si es lo mejor Porque el rival tiene Barril Esto hay que defenderlo también Que pega mucho Y generamos un cerdo Y el siguiente mega caballero Me lo como Siguiente mega me lo como chicos No lo puedo defender No No lo puedo defender Lo mejor va a ser tirar esto aquí No Tenía que haber no defendido Lo demás O sea No haber apoyado más el ataque Básicamente Vale Es un spam de eso Voy a tener que tirar mega esbirros Que si no voy a hacer mucho daño Hay un duende ahí que me está reventando Ya está Matamos al duende Y ahora como tiro yo la torre Tal y como está la partida ¿Qué hechizos tiene? Porque si no tiene hechizos muy potentes Le puedo hacer cosas A este chico El problema es el mega esbirro Sí Algo potente debe de tener Con lo que me ha tirado ahí Vale Esto me resuelve bastante partida Aquí la bruja madre es muy buena también Hay que ir a por la torre del rey creo yo Oh Que feo eso Le ha pegado en el dash Y no le he pegado Bueno He tirado una torre ya Le he pegado en el dash Y no le he pegado Valga la redundancia Vale ahí estamos Atentos al arquero mágico No le pega la torre No os preocupéis Vale Vamos a baitearle el mega caballero O sea el ejército de esqueletos No lo ha gastado eh Ojo al mini peca Míralo Míralo Ahí todo el mundo defiende el chispitas Y todo eso subió en el mini peca Madre mía la remontada niños Buena partida Bien jugado Eh Y así sí Emote de Wizzack Nada vamos a poner el emote del pixel out Del barbarito Y así sí chicos Así sí me siento yo contento Porque si hubiese perdido esta partida El vídeo se me hubiese quedado un poco feo Sin embargo como lo hemos ganado Me siento un poco mejor Chicos Espero De corazón que tengáis un maravilloso inicio de año Un maravilloso inicio de vida Un maravilloso inicio de todo Y que confiéis Creo que este año va a ser muy bueno Yo estoy Estoy convencido Y gracias por acompañarme a diario Chicos Os quiero Os adoro Os compro el oro Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!